Nos encontramos con el míster del club deportivo Marinové, Carlos Humberto García. Buenas tardes. Buenas tardes. Míster, se os ha escapado al final con ese penalti malogrado por Alancet. La posibilidad de haber sumado un punto que yo creo que en el fondo pudiste y mereciste. Bueno, está claro que veníamos a un campo muy difícil. Lo teníamos claro desde los entrenamientos de esta semana. Nos lo pusieron muy difícil. La verdad es que sí, la experiencia cuenta mucho y eso nos ha pasado facturas. Han aprovechado los errores que les hemos brindado y pues han sacado los tres puntos. Ya a preparar el encuentro del próximo domingo porque jugáis el domingo a las 12 contra el Bahía Santiago. Equipo que juega mañana contra el Furia y a intentar sumar los tres primeros puntos. Exactamente. Ya esto quedó en el olvido. Ya lo tomamos por experiencia. Ya sabemos de que no podemos llegar a un campo. Tenemos que llegar más fuertes y cometer menos errores. Nos vamos a preparar toda la semana. Vamos a trabajar duro. Los chicos ya lo tienen claro. Daremos el día lunes de descanso. Pero a partir del martes estaremos a tope para llegar preparados a este encuentro del día domingo. Muy bien. Mister, gracias. De nada. A ustedes.